¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. El día de hoy le presentamos una nueva super técnica para procesar algunos de los plásticos más duraderos y peligrosos. Es una técnica que podría ayudar a resolver uno de los problemas de contaminación más graves que enfrentamos en la actualidad a muy bajo costo. Además, le presentamos el caso de la vacuna más prometedora contra el SIDA en más de 40 años. Búsquenos en nuestras redes sociales enrique-gannem en Twitter y en Facebook enrique-gannem sitio oficial para más detalles. Gracias.